Y bueno, yo creo que el proceso, yo siempre digo y repito que el proceso de Porta Norte, de crear Porta Norte y hablar con la gente, es un proceso de pensar un poquito más profundo, pensar un poquito más allá, pensar en qué legado queremos dejar, en cómo podemos hacer una ciudad diseñada para la gente, diseñada para que si llueve no te mojes, si pega el sol, pues cómo haces para reducir el calor, poniendo árboles, sombras, materiales más claros, concreto, un poquito más claro, pero que siempre le pega la sombra para que no absorba el calor, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un ejercicio de...